Sporting Cristal quiere reforzar su equipo de cara al torneo clausura con la misión de ganarlo y luchar por el título nacional de esta temporada. El elenco de Tiago Núñez viene disputando a la par la Copa Libertadores, donde tiene chances de clasificar a los octavos de final a falta de una fecha. En medio de los nombres que suenan para Tienda Celeste, se ha podido conocer que Juan Cruz Esquivel es uno de los futbolistas que ha tenido contacto con el Club Celeste. Todo hace indicar que hay altas probabilidades de ver novedades en el RIMAC, y más con un jugador que viene afrontando la Copa Libertadores 2023. ¿Quién es Juan Cruz Esquivel? Juan Cruz Esquivel es un delantero argentino de 22 años que viene teniendo minutos en el primer equipo de patronato. Tiene contrato vigente con el elenco actual hasta diciembre del 2023, siendo en calidad de préstamo ya que el dueño de su pase es de talleres. Normalmente, en patronato se desempeña como extremo izquierdo, por lo que Tiago Núñez no vería con malos ojos la incorporación del futbolista. ¿Cuándo se definirá el futuro de Juan Cruz Esquivel? Nos han contado su proyecto, sus ambiciones y la realidad es que un club lindo para ir. Podría ser una gran oportunidad para él, que sería algo muy bueno. Es importante que un club como Cristal a buscar es importante, es uno de los más grandes del continente. Para la primera semana de julio entre talleres y nosotros definiremos el futuro de Juan Cruz, declaró el representante de Juan Cruz Esquivel a Willax TV.